Música Hey, muy buenas a todos chicos, estamos aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en Skyblock Suerte que no dije Skybox porque viste, siempre me confundo pirata Estamos con Pirata Hola Hola Bueno chicos Pirata quiere hacer una serie de Skyblock Y pues aquí estamos ¿No pirata? Dice que es bueno en Skyblock Yo soy una pija en Skyblock Así que ahorita vemos como nos va ¿Tú que opinas? Mientras tanto que este generador de piedra Que tristeza wey Que tristeza, a ver yo te he pasado varias cosas Pero esto viva Bueno chicos Si me he quedado viendo el cofre Ha habido un pequeño corte Pero es que hemos tenido un pequeño problemita Entonces por eso Por eso el pequeño corte, viste Es que como viste Siempre grabamos en Acar Acar es mi server favorito y todo Y tengo que ir respetando las reglas del servidor Lógicamente Y tengo a mi bebé Julio Moderadora Julieta por favor ¿Es ok? Pirata No mentira Julio 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 te quiero Julio Buena gente Buena gente Sí, sí, sí Además hace muy bien Porque siempre me tiene todo Julio me está bien Julio, Julio te quiero Te quiero bro Era Era bromita Lo que pasa es que tenemos que respetar las reglas Y ha pasado algo que va en contra de las reglas Y por eso lo he censurado Para que no nos puedan banear Jaja Si no hay pruebas No hay baneo Sí o qué pirata Es Vale pero igual Tú eres titán Yo soy Este ¿Cómo hacemos aquí con las cosas? Jaja A ver Yo vivo en tu isla Soy titán Así que Si yo saco aquí titán Y lo dejo ahí Tú lo puedes coger Porque vivo contigo ¿No? Vale Ok Se supone Digo yo Porque vivimos juntos Y mis cosas Titán Por ejemplo Yo también creo lo mismo También creo lo mismo Yo de hecho antes vivía con un legend Por eso tengo cosas legend Bueno pocas pero tengo Es que antes Antes vivía con un legend Y por eso tengo un pico Legendario y así Pero es que Es que disculpa O sea Él dejaba las cosas en el cofre Y como las cosas de él Eran mejor que las mías Yo me las cogía Así que Julio Si estás viendo este video Por favor explícanos Si se puede hacer eso Porque es que la verdad No tengo ni idea Yo me las cogía las cosas Porque yo vivía con él Ahorita voy a vivir con pirata Se supone que él puede llevarse Las cosas mías ¿No? O sea Me lo explicas Cualquier cosa Me avisas Y ya veo que hago Y rectifico todo ¿Vale? Ahora sí Comenzamos con la serie ¿Vale? Primero antes que nada Voy a coger mi kit Voy a coger El kit básico El VIP Nomás Ya valió pito A ver A ver pirata ¿Cómo hacemos esto? Dejamos las cosas por aquí Organizamos todo esto ¿Qué hacemos? Pirata Párate Párate Perdón Tengo 981 mil monedas En serio No me jodas Vale Tú tienes eso Y yo nomás tengo 500 Es que A ver Antes Antes tenía una isla Muy cheta También Un poquito Después de la de Legend Tenía una isla que Pues era con Con dos amigos más De los cuales Uno era Galaxy Y lógicamente Como era Galaxy Yo me cogía sus cosas También cuando las dejaba En el cofre Para hacer varias cosas Entonces No sé Me has de entender ¿No? Y por eso Hay cosas Galaxy También por ahí Pero son poquitas No Tampoco es que me llevaba todo Porque Cada quien tenía Su estándar de cofres Por ahí He de tener un pico O algo así Porque viste Es lo que Lo que más se utilizaba Y lo que más se gastaba Entonces no Nada más Aparte de eso Vale No sé si escoberme Mi kit O no A ver Ya me cogí mi kit Lógicamente Pero lo que quiero hacer Es una sala de cofres Y si en vez de quitar Eso allá arriba Este Utilizamos esto Y hacemos una casa En el árbol Yo qué sé No sé No sé No sé Yo solo te digo Que de aquí Voy a hacer a Tanto como esencial Que es expandir la isla Pues yo iba a hacer Un caminito A ver Y iba a hacer Una zona de Y yo Bueno Tú haces un camino para allá Y yo hago un camino Para acá atrás ¿Vale? Así Vale Yo he tiqué Tú puedes volar Si está Una cosita Eso voy a ver Si tengo barrafly aquí Si tengo barrafly A tomar por el saco Que voy a hacer caminar Si normal Anda chupamelo huevo Seguro No es que soy 100% Un gato va por saco Con mi barrafly Soy feliz Mira Es que esto parece Que es Espera Tienes por nada Pero tú tal vez que yo lo estoy haciendo de piedra Tú lo haces de madera ¿No? Es que acá es la zona de cofres ¿Seguro? Si 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hay que dejar No es por nada Pero bueno Así me caigo Espera Te voy a bajar por raíz de una vez Aquí tienen que ir Dos cofres Uno Dos cofres Uno Dos cofres Y listo A raíz Porque no me quiero caer Ajá Ahí va A ver Es que como esta es la zona de cofres La hacemos de madera ¿Viste? Después ya Ya la decoramos Es que no es por nada Pero y si ¿Cuánto cuesta uno de los cofres? Cuesta 500 mil Creo No estoy tan seguro Uno ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? Cinco, seis 980 mil ¿O no? 2, 3, 4, 5, 6 Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 7 Vale En la zona de los árboles necesitamos ¿Qué? El brote de árbol A ver El spawn para que nos sirve Ganar experiencia ahí Y más cosas Como flechas Huesos Y eso No, 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 no vale la pena El spawn No, el que si vale la pena Pues el spawn de las vacas Que ganan comida Cuero O eso A ver Podemos Voy a comprar tierra ¿Vale? Voy a comprar un stack de tierra Y voy a comprar lo que es Brotes de árbol ¿Vale? Para tener cosas Vale Entonces Con esto Vamos a hacer una zona No sé Aquí por ejemplo Alrededor Aunque no No debería de ser Yendo hacia los cofres Tenemos árboles sembrados Digo yo Pues yo le iba a hacer allá A ver No, no Hagámoslo así Mira Le hago así Cosa que Yendo hacia los cofres Tenemos la zona de árboles Le voy a ampliar Todos más por acá Así Los árboles irían Aquí Sí Sí Ahí En medio Anda Y listo ¿Te parece? Sí Entonces Espérate Voy a hacer esto Eh Colocan Otro poquito acá ¿Dónde? No, no Ah Ahí Sí Aunque Sería desperdiciarlo No sé Uno, dos, tres No sé Yo hago algo Espérate Voy a hacer No sé Yo solo te digo Que voy a tener que comprar Otro stack De tierra Y esta mierda Esta supercara Ya se ve esto ¿Verdad? Esta tierra Esta supercara ¿Parece así? ¿Me parece así? Como Sí, sí Déjalo ahí Ya está A ver Dos está con tierra A ver La verga Sabes que aquí van a aparecer molches ¿Verdad? Mol Vale, sí Pero después podemos eliminarlo Poniendo antorchitas Haciéndolo una declaración Aunque yo no Aunque yo todo lo veo Que lado No sé No sé No sé Listo Y esta parte aquí Tenemos madera provisional Sabes, viste Madera así Por ahora Espero también Las hojas no se caigan Para seguir andando más brotes Después ya Podemos remodelar todo ¿No? Mira Me sobró 31 ¿Te parece? Te los doy a ti Me parece ¿Quieres que continúe haciendo eso aquí? ¿Qué es lo que haces? Pues sí ¿A dónde sigo? ¿Por qué no? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Creo que ahí está La ma bro Así 3 3 3 3 Sigue, sigue Para donde te alcance ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto tiene? Sí Es que mira Qué bonito Queda, güey Ya Ahora qué Ahora necesito Madera 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 de verdad, güey Creo que la cagué ¿Por qué? Ah, bueno No pasa nada Con el pito se soluciona, güey Tú Pues ahí Lo dejo Para que siga ahorita Este ¿Qué más color? A ver Voy a comprar No es por nada Pero tengo una vaca Está encerrada Sí Ya la vi La vaca Pero es que ahora No sé De qué nos va a servir La vaca La vaca Con otra vaca A ver, poquito A veces Ha visto gente Más tonta Pero no tanto Como tu pirata Eh, pirata Viste que tenemos Un esqueleto por atrás Eh, ala, ala Voy a colocarle Favoricio A ver Me pegué No me salió mal No me salió mal Tato No es por nada Pero salió el arbolito Eh No es por nada Pero nomás te digo Que este No va a crecer Ni este Ni este Ni este Porque hay unas hombres Eh, si crecen Si crecen Si crecen Organización total No, si existe la verdad Organización de... Bueno, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es mala mía, es mala mía A veces pienso Que pirata es retrasado Pero bueno Ah, no, espérate Es que no es Listo Ahora sí Podemos ir organizando Las cosas Eh, pirata Dime el lugar ¿Quién estamos? Organizando todo Dime Que me ayudes A organizar las cosas Ya que estamos en En una serie Que tú es querido Sí, sí, sí Aunque yo no es que lo es querido Es querido Bueno Si digo la verdad Te va a dolar Entonces Aquí ¿Cómo podemos hacerle las cosas Para que Ya sepamos Que es cada cosa? ¿Sabes hacer cuadros? Cuadros no, perdón Esas, esas cosas Sí, sí ¿Quiere hacer carteles? Marcos, Marcos Marcos, Marcos Vale Creo que Necesitamos cuero Puedo decir Que necesitamos Unas vacas, güey ¿Cómo carajos? ¿Ustedes que compro una vaca yo? Este... El servidor no hay ni salen De mi vez Toma Espérate, espérate Si vendemos comida ¿Cuánto nos dan por vender comida cocinada? 100 dólares En serio Por 16 filetes Es algo, ¿no? A la cuenta 64 Estab Por 100 Por vender objetos de mod También 100 por 64 ¿O no? Yo creo que sale más rentable el filete, güey ¿Cuál es el de los mods? El de las vacas ¿Cómo carajos conseguimos diamante y esas cosas? Diamante y eso Vale Te lo hago aquí Esta isla aquí abajo No, pero ¿Cómo se consigue? La pregunta yo no sé Creo que se tienen que comprar A ver Tengo para comprar Un spawn ¿Qué spawn quieres que compre? Eh, mira Que nos sale más rentable para comprar Y vender Y ese poco Para vender, ¿verdad? Y carne 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 ¿Cualquier cosa? Mmm La de conejo es la que más da No Ah, pues que nada Le gusta la carne de cordero Pescado El pollo asado Todo es lo que más da, 150 El pollo entonces En serio de pollo, no mames Entonces yo acá, pues Tengo una vaquita ya Otra panca y ya Y si compro un spawn ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, pues tenemos que hacer las cosas Tenemos que tener un de tierra ¿Dónde mierda la ponemos? Aquí es demasiado Este, 3-3 Pues ese no lo vamos a utilizar para el lejón Sí, pero ¿dónde pongo la tierra? Acá Vale, pon acá Tú quita esto o no sé Con el pico lo que te da es que tú tienes barrafla y la coma Es la aguaca Bueno O esto sí Aquí Este es la aguaca que va acá Ya, ya está Anda Deja ver el video Aquí me da, 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 3 Ahora puedo reclamar 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 3 de la mañana O sea, que hay un rango más Eh, ¿en tu qué te viene tierra? Dime que sí Pero no lo puedo reclamar, porque yo lo reclamé Creo que sí No Claro Creo que no No, en este no viene tierra Anda, tres mujeres Ahora te voy a dejar las cosas aquí Este, ahí comía, porque estamos críticas de comer. Vale, las semillas de calabaza no me encantan. De melón, ¿verdad? Sí, yo me voy a llevar el... Necesito comer, vale. ¿Tú tienes filetes? Eso, no. ¿Figuetes? Bueno, sí. A ver, dame. Si en eso no me viene el héroe, héroe creo que sí viene... Caño. Héroe. Lo escribí al revés. Eso. Sí, aquí sí viene tierra. Anda, toma por saco. No tengo que seguir comprando tierra. Era aquí, ¿no? Sí. Dos, tres. A ver, ¿me puedes explicar algo? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Listo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya está. Ya tengo para poner el spawn. Solo necesito que cierres alrededor todo eso. Vale, ale, 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 ale. Pero ahora, ¿te vino a piedra también? Sí, sí, te lo dejo todo. Ya la, ya la, ya la, ya la. Yo tenía, ya igual tenía... Lo que era aquí, por mi rango. Igualmente te voy a dejar todo esto aquí en el cofre, ¿viste? Vale, espérate. Nuestra tierra no, porque así la voy a necesitar. No, no, espérate, ahí no. Ahí hay uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este va a ser el medio, ahí va a estar el spawn. Aquí tenemos tres, cuatro, cinco. Tengo que hacer los dos más ancho. Así. Vale. Me dice. Sí, casi me caigo, güey. Eh... Bueno, ya, yo creo que con esto aquí que he hecho, ya está. Y ahora sí puede cerrar todo alrededor, ya está. Yo estoy, yo está. No creo que salga más de cinco bloques de distancia esto del spawn, o sí. Eh, a ver, puedes quitar esto aquí. Sí. Claro. También todo lo hay en el fondo también quítalo, si quieres. Que está muy feo. No, no está feo. Yo la agaso, güey, güey, güey. Ya. A ver, listo. Ahora, a ver, y... ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente es que nada, colocar esto aquí. Listo, a ver. ¿Por aquí las barcas no se salen, o sí? Eso es lo que estoy pensando. ¿Será? Sí, nosotros podemos saltar esto. Tengo unidad, tengo unidad, tengo unidad. Hay piedra, hay piedra. Sí, 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 tengo piedra. No, 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 no. Sí, 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 sí. Una idea muy buena. Yo creo que con esto es suficiente, bro. Eh, ya no, ya. A ver, miren, para que no se vayan a caer las muy, muy locas estas, espérate, esta cosa aquí queda feo. Esto... Es que le pusiste una mala pirata Ah, vale Yo le pongo todo esto alrededor Tú sigue poniéndolo a otro, güey Ahí no puede salir, ¿no? No sé Tenemos cinco minutos, güey Mira que sí Bueno, no importa, se reinicia corto y vuelvo a seguir A ver Aquí y aquí Y podemos poner una más encima Sí, 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 está bueno Buena idea Ya está Bonita, eh Ya está, anda Es que soy el pinche ama, güey Ahorita le verás la de... La de... ¿Cómo se dice la decoración que voy a hacer? No sé Yo, ¿sabes que soy bueno por construir, no? Sí, ya se me encuentran Bueno, ¿aquí qué le ponemos? ¿Qué puerta hacemos? ¿Puerta de qué? Espérate Anda Ya está Ya está, carajo Y ahora le ponemos así 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 ¿Te puedes quitar esto o puedes quitar esto? ¿Quitar qué cosa, güey? ¿Qué pasa? A ver, tengo que emotear un momento Ya, ya acabo ya Siempre aquí interrumpiendo lo pobre pirata A ver Esto quedaría así Esto aquí, esto aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Ya está ¡Hala! ¡Qué hermosura, carajo! Y aquí En todo el medio Pues iría esto Que quite esto Esta Y ya está Ya está Ya A ver Voy a comprar el spawn Barra Shop Spawner ¿Dónde está vacas? Blazes, calamares Vacasetas, no Creepers, senders, zombies Cerdos, lobos, gallinas Vacas 500.000 Ya me he quedado sin dinero, güey Bueno Bueno Que casi Anda Ya tenemos comidita A tomar por saco Güey Aquí te indican la vida de la vaca En serio No mames Ya estoy con aquí Fain nomás Lista Necesitamos una puerta Necesitamos una puerta Ahí Y para eso necesitamos madera Una madera Tengo para hacer una puerta Esto Esto, sí No me acuerdo Cómo carajo Será la puerta Es que yo Por esto Yo tengo que ser malo Digo no me acuerdo Y le hago la primera ¿Viste? Es que soy Soy el dios Ala, qué bonito Ya está Ya te voy acá Sabes que con un spawn No es necesario Traer a tu vaca acá Porque aparecen vacas A cada rato Es mi vaca Güey Pues vale Esto va acá A ver ¿Ahora qué? ¿Qué hacemos, pirata? Tenemos un spawn Ah, ya sé Necesito un yunque Güey Necesito un yunque Yo tengo Una cosa Una casa Muy bonita La, 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 la A ver Primero antes que nada Esto por aquí Listo y listo Ya está Tengo Tres Esto era para el yunque Ah, la, a ver Ah, no Sí, sí, sí Esto era así Y esto era así Cosas básicas Así que me sé Güey ¡Ábrete! Uf Listo A ver El yunque El yunque lo voy a poner Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Por el momento Dejemos aquí Listo Ya está Pues vamos bien Vamos progresando Pirata Pirata Tu vaca Te cayó Bueno chicos Hasta aquí El primer capítulo De esta serie Pirata dice Que quiere una meta De likes ¿Cuántos likes Pirata? Escríbelos Porque Porque están muteados Son huevas Ya Veintiún likes Aguanta el monstruo No le pego No, no Me cago en su vida Ya está Ya está Listo Pues veintiún likes Y seguimos con la serie Va Sin nada más que decir Adiós chicos Espero les guste la serie Y si la apoyáis Pues seguimos avanzando Ya vieron que Me compraron Spawn He hecho varias cosas Y ya está Adiós Despídete pirata Qué bonito Que bonito que es Spawn Spawn ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!